Esto ya fue demasiado, mi querida familia, y es que el día de hoy se da a conocer que el gobierno de Estados Unidos, de forma inhumana, creyéndose, sintiéndose, y qué importa si me quitan la visa, mi querida familia, soy responsable de lo que estoy diciendo, prohíben las remesas en México en tanto no se resuelva una investigación de qué es lo que hace el gobierno de México con esas remesas. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas y decenas de mexicanos allá en Estados Unidos ya se están organizando para seguir el llamado del presidente. Se debe protestar porque es su derecho. Los mexicanos que viven allá en Estados Unidos, paisanos que los queremos, y que bueno, pues durante estos últimos años nos sacaron adelante, fueron ellos, y lo ha dicho el presidente, una y otra vez en sus discursos, son libres de decidir a quién le mandan su dinero. Y si quieren mandarle dinero a sus familiares porque se vinieron en busca de trabajo, por necesidad de poderle dar una vida mejor a sus familias, hijos, padres, madres, quien sea que tengan acá nuestro país es respetable y últimamente ellos sabrán en quién gastan o en quién inviertan o a quién le mandan su lana. Ahora resulta que además de las jornadas pesadas y arduas que tienen que tener nuestros paisanos, porque aunque digan que todos somos iguales, eso no es cierto, mi querida familia. La neta del planeta se les carga más la mano a migrantes y principalmente si son de Centroamérica o América Latina y no son las mismas condiciones con las que trabaja una persona que comúnmente se le conoce como gringo o güero. Entonces, pues vamos hablando a calzón quitado sin pelos en la lengua y les enoja y les enchincha que mientras sus bancos se los está llevando pifas, el Banco del Bienestar avanza y no solamente eso. ¿Por qué no platican la verdad? Y es que a diferencia de los bancos abusivos y también esas empresas como Western Union que utilizan o su principal negocio es el traslado de remesas a toda América Latina, cobran altas cantidades de comisiones. A diferencia del Banco del Bienestar que se hizo con la finalidad de ayudar al pueblo, que su intención no es lucrar, su intención es que este apoyo llegue a más mexicanos porque al final las remesas ayudan al pueblo de México a salir adelante. El hecho de que una familia en Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, en cualquier estado de nuestro país, Sonora, Tijuana, le llegue su dinerito para que el hijo pueda seguir yendo a estudiar, no le haga falta nada, hace la diferencia de no sumarle al crimen organizado porque cuando la necesidad y el hambre entran por la puerta, a veces uno como ser humano pues son las acciones las que motivan, que no es justificación, pero que se ha visto a lo largo de la historia que cuando hay necesidad y no hay fuentes de trabajo y oportunidades, es más fácil que el crimen se lleve a los jóvenes, a hombres y mujeres y cómo es posible que hoy Estados Unidos se atreva a esto. Y es que les enchiló, mi querida familia, les enchiló, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues les contestara y se les pusiera el tú por tú, resulta que un mexicano tiene que ser agachón ante un gringo. No, mi querida familia, y menos en ese país donde en realidad, créanmelo todos, ese país se formó de migrantes, y qué importa, eso no debería ser lo importante, pero lamentablemente el sistema de Estados Unidos no los deja ver más allá y bueno, pues se enchilaron porque el presidente les dijo mentirosos y que se creen el gobierno del mundo y que ya chole, que mejor se dediquen a ver dónde, bueno, pues ellos con todo respeto la están regando, porque es falso que México produzca todas las estupefacientes y que de México se mande todo a todo el mundo, cuando en realidad, si alguien distribuye las estupefacientes en Estados Unidos, son mismas personas que viven allá. Y quedó demostrado con los jóvenes que les pasó la situación tan delicada en Tamaulipas, pero que eran dealers, y eso no lo dicen y no lo platican, pero no es justo que paguen justos por pecadores los berrinches del gobierno de Estados Unidos porque no le están saliendo sus cosas. Y repito, últimamente, el pueblo de México y en Estados Unidos será el que decide a quién le manda su lana, y si no la quiere dejar en Estados Unidos y la quiere mandar a México, pues a ellos al final de cuentas, ¿qué? ¿Qué les importa, mi querida familia? Y es que ahora sí estoy bien enojada, ya se me llenó el buche de piedritas y ya fue suficiente. Pues bueno, tenemos que desde ayer duro y dale a la prensa queriendo, ¿no? Conflictuar a México y a Estados Unidos, queriendo, pues acá, raja política, porque Marco Cortés, Calderón, Alito Botox, Osorio Chong Botox, Claudio X, González, a ellos les encantaría, mi querida familia, que México y Estados Unidos tuvieran un conflicto, y también algunas personas de Estados Unidos, porque saben, para empezar, que México vale, y vale mucho, mi querida familia, no por nada cuántas veces no nos han querido invadir, como hermanos, por ejemplo, Perú, Bolivia, que también han querido, pero porque nos hemos organizado, no lo han podido hacer. Pues bueno, ayer duro y dale, duro y dale, queriendo hacer, este, pues, cizaña con John Kerry. Oiga, ¿y usted qué piensa del presidente? ¿Y qué dijo John Kerry? Bueno, pues básicamente, John Kerry, que estuvo el día de ayer con el presidente López Obrador, bueno, pues dijo que admiraba al presidente, que era un hombre muy sabio, entonces, pues, no le salió, ¿no? El tiro por la culata. Ahora, para seguir con el video, y que no batalles por internet, si me estás viendo desde tu celular, te invito a que te cambies a Bromóvil, pertenece a esta compañía que el presidente compró, Altan, y hoy más que nunca debemos de unirnos como mexicanos, empresas mexicanas, hay que demostrarles, eso les duele, porque eso ha reforzado también nuestro crecimiento económico, mi querida familia, Bromóvil, aquí tenemos los paquetes, totalmente diferente a los monopolios que ya conocemos, 5 GB por 99, 189 es el que yo utilizo, y puedo ver las mañaneras del presidente todos los días, por todo el mes, usando YouTube, y sin miedo a que se me acaben mis megas. En el primer comentario te dejo el link, código de descuento, Junkal Solano. Pues bueno, siguiendo con la nota, aquí estamos viendo que inclusive Jesús García, un periodista que estuvo al pendiente del juicio de García Luna, que principalmente radica en Estados Unidos, pero que quiero entender que es mexicano, porque pues habla mucho de las noticias mexicanas, él pone, me sorprende la cantidad de periodistas, analistas, que quieren una confrontación entre México y Estados Unidos, cuál será su agenda, ¿no? O sea, sabemos que toda la prensa alquilada, vendida para ellos mejor, que vinieran o se invadieran, y ahora sí que ellos pusieran la agenda, sus leyes, y uno les trabajara como esclavos. Pero ¿saben qué? Eso nunca va a pasar. Preferible morir de pie, mi querida familia, que vivir arrodillados el resto de nuestras vidas.